¿Qué tal familia? Vamos con otro vídeo, aquí con mi compañero Octavi. El último vídeo que hicimos, que os enseñamos, es de tres formas diferentes de pegar el loki de derecha. Hoy lo que haremos serán tres técnicas donde aplicaremos estos loki. La primera empezaremos con un 1-2. Aquí voy a ir con el medio de izquierda. Caico con directo. Entro con APE, gancho al lado y del gancho aquí, búscalo de gana. ¿Vale? 1-2. Miren, directo. Entro con el APE, entro con el gancho y con el loki por detrás. Vamos a una otra. Empezaremos igual, con un start directo. Cuando él venga, suelto el loki y aquí rápidamente intento recuperarlo. Esto es directo, doblo, miren. Uno, dos, viene, pum, caigo. Una, dos, dos. Ven, 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 ven. Última serie. Traemos igual con el 1-2. ¿Vale? Y aquí él me tirará un jab. Me meteré. ¿Vale? Y lo que no haremos es ir con el loki directamente. Tenemos un par de manitas para, bueno, golpearle arriba y luego ya buscar la espada. ¿Vale? Lo que haremos será. 1-2, entro y deje broche. Y aquí sí que busco los dos loki doblando la pierna. ¿Vale? 1-2, entro, pum, 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 pa. ¿Vale? 3-2, pum, 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 pum. Ven, 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 ven. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, si os ha gustado, como sabéis, siempre os decimos que os suscribáis y le deis like al vídeo para más vídeos. Muy bien, un abrazo familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.